En un partido de muchos goles, Necaxa y Pachuca dejaron en el aire un mejor puesto en la liguilla. Los tuzos, comandados en el campo por Cardona, le complicaron el partido a unos rayos, que lo hicieron bien jugando en casa, sin embargo, los fuera de lugar y la expulsión de su capitán, Ventura Alvarado, dejaron el marcador 2-2. Pachuca complicó a los hidrocálidos en la primera mitad, dominando el juego y encontrando el gol que abría el marcador a los 35 del primer tiempo, gracias a un cabezazo de Leonardo Ulloa. Necaxa se cansó de marcar goles, el primero fue de Fernández, pero estuvo en fuera de juego, siendo anulado por el silbante, el segundo de nuevo estuvo bien marcado, pero al final, logró adelantarse y antes del primer tiempo, encontró el tanto del empate gracias a un cabezazo de Eduardo Herrera. Los comandados por Guillermo Vázquez repitieron la dosis con un gol idéntico al primero, en jugadas de tiro de esquina que resolvió Eduardo Herrera, apenas volviendo del descanso. La situación se complicó para los locales con la expulsión de Ventura Alvarado y con la superioridad numérica a su favor, Pachuca igualó el marcador con un remate de cabeza de Barreiro, asistido por Cardona. En los minutos finales, los hidrocálidos volvieron a anotar, pero de nueva cuenta fue anulado. A pesar del esfuerzo, Pachuca no logró darle vuelta a un marcador que no favorece a ninguno de los dos equipos, que necesitaban los tres puntos pensando en amarrar un mejor lugar en la liguilla. ¡Gracias! ¡Gracias!